Entonces, no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio, porque no sólo es aplicarlo ahora, en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución. Hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años. Se le va a preguntar al pueblo qué es el soberano, qué es el que manda. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso permite que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos, que se cumpla cabalmente con el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es soberanía popular, esa es la esencia de la democracia. Entonces, todos, si consideran que hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores, que estamos en los últimos lugares en el mundo, que México es de los países con más corrupción, que hay más corrupción ahora que cuando Salinas, más corrupción que en los sexenios anteriores. Entonces, hay que cambiar al presidente. ¿Para qué? Aguantar un presidente corrupto. Esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que intervino que intervinieramos. Lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos, aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México. De todas maneras, nosotros vamos a participar siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema y se va a atender a la familia. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México, el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les dices a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro. A ver si hoy se las entregan, porque estoy ahí proponiendo una estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente y que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar, mil 300 millones de dólares al año. Además, si se busca proteger el medio ambiente, lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar. No es discurso. Alejandro Gertmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Más, él es una gente, repito, íntegra y ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, lo de ayer es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables, de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó el asunto. Incluso siempre recuerdo de que el Instituto de la Transparencia decidió en un tiempo mantener bajo reserva el expediente de Odebrecht, que hay que actuar con más rectitud que en otras cosas, que en otros casos. Es como el ladrón o el ratero, el de la calle comete un ilícito y debe ser castigado. Pero es doblemente penado que el ratero sea un servidor público. Porque se le está confiando, el pueblo le está confiando, el manejo de asuntos de todos. Tiene una doble responsabilidad. Entonces, yo sí pienso que en todos los casos, si hay elementos, si lo solicitan los familiares, se pueden revisar. Es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor Lozoya. ¿Lo acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el viraje de la fiscalía, señor presidente? No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense yo recomendándole algo al fiscal. Primero, nunca lo haría. Nunca lo he hecho. Ni con los periodistas que más me atacan. Vienen a veces los dueños de los medios a decirme, a insinuarme, se está pasando, buscando que yo les diga, sí, pero ¿para qué lo tienes ahí? Nunca, jamás. Nunca. Pero no solo es un asunto de dignidad y de principios. ¿Cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también, si es un hombre íntegro. Imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no, que lo puede hacer Alejandro Gertz. Entonces, yo no me expongo a esas cosas. Yo soy libre. No establezco relaciones de complicidad con nadie. No me gustan las componendas. Grandes negocios. Todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor Fernández de los Oxos y los de Bimbo? ¿Qué es el negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia. Y les debería dar vergüenza y deberían estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, sólo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generaron una crisis gravísima de incrementos de tarifas, de luz para la gente. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países. Y todavía quieren mantener el caos, el desorden que ellos, por la ambición al dinero, provocaron. Claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. A una gente de clase media no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor, en poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero la... No me vayan a meter ese chip comunista, ¿eh? No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Ahí van y ya la vacunan. Ni siquiera da las gracias. Una gente humilde, aún sabiendo de qué es dinero del presupuesto y que es una responsabilidad del gobierno o de los servidores públicos. ¿Vacunarlo? Va en silencio, con humildad, lo vacunan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y bendiciones. Ojalá. Y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad. y y en la escala económica, Y y y y